Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde en el día de hoy la intención es presentaros este nuevo proyecto como veis una 60 por 30 de fondo por 20 de alto lo que en realidad es un nano marino o un nano reef pero que en mi caso en concreto va a ser un proyecto de macro algas marinas esta es la gran novedad que yo tenía y os voy a intentar de convencer o de explicar en el día de hoy porque al menos desde mi opinión esto es o puede ser la transición natural para aquellos como es mi caso que venimos desde el mundo del acuario plantado para iniciarnos en el mundo del acuario marino evidentemente yo me estoy iniciando en el mundo del acuario marino sin experiencia previa lo que os voy a contar hoy es desde la más estricta teoría la práctica así como la evolución del proyecto va a ir viniendo con el tiempo cosa que compartiremos en el canal pero bueno al menos quería iniciar este proyecto de cero para que veáis sus inicios y los puntos que os voy a comentar hoy para que os tengáis en cuenta pues si alguno os anima a iniciarse en este mundo del acuario marino lo primero para el tema de la equipación como veis aún no he recibido la pantalla de momento el proyecto está ciclando son 30 litros reales de agua salada pero bueno como digo cuando reciba la iluminación la pantalla de las primeras macroalgas y ya os haré un vídeo específico con toda la equipación así como sus costes porque sabéis que es un apartado que tengo en el canal que me parece de lo más ilustrativo e informativo que yo puedo realizar para compartir con la comunidad de la gente que no gusta el mundo del acuario y en este caso pues más en concreto con la gente del mundo de marino pero como digo cuando reciba esa iluminación la primera característica que os va a sorprender es que nos vale cualquier pantalla que sea de acuario plantado entre 6500 y 7500 Kelvin ¿por qué esta primera explicación? porque las macroalgas en aquella gente que tiene acuarios marinos no todo el mundo pero hay gente que las utiliza las utiliza en el zoom de la parte inferior del acuario las utiliza con este tipo de iluminación y las macroalgas con este tipo de iluminación es suficiente para ellas como veis primer punto a favor que se parece al tema del acuario plantado otro punto a favor que si venimos del acuario plantado como es mi caso no todas pero en mayoría de las pantallas de acuario plantado nos pueden servir para iniciarnos en este mundo segundo punto a favor como he dicho las macroalgas normalmente los zoom de los acuarios marinos se utilizan para consumir nitratos y fosfatos que suele ser uno de los grandes problemas que tiene la gente cuando se inicia en el mundo del acuario marino y que a mí a nivel personal también me daba mucho miedo cuando estaba estudiando pero ya digo como las macroalgas se supone que lo van a consumir en principio espero menos problemas y si os digo eso al ponerlas arriba como elemento central de decoración van a consumir nitratos, fosfatos, hierro, manitan micros eso a mí al menos me sonaba cuando estaba estudiando teóricamente a lo mismo que sucede en el mundo del acuario plantado sobre todo ya en este caso de altos requerimientos como en 1500 que tengo carbonan nitrato, fosfato, hierro, micros porque las plantas lo necesitan y en este caso porque las macroalgas lo van a necesitar para desarrollarse y crecer perfectamente como veis eso es una similitud muy parecida al acuario plantado en este caso como digo de altos requerimientos lo que va a implicar también de partida hacer tasas de consumo de abonado yo de partida partiré con un 10-1 de toda la vida como hacemos el acuario plantado e iremos ajustando cosa que ya os digo no sé ahora mismo lo que me voy a encontrar pero lo iremos compartiendo en el canal a lo largo de los diferentes vídeos pero como veis para mí es algo que me da un poquito menos miedo porque se asemeja mucho a la experiencia que teníamos previamente en el mundo del acuario plantado en este caso y como hemos dicho esas macroalgas que van a consumir elementos pues nos van a ayudar también a abaratar lo que es el tema de la equipación por un lado se va a necesitar más circulación como veis hay una bomba de movimiento que ahora mismo está apagada pero va a ser mayor que el acuario plantado pero en todo caso puede ser menor que el tema del acuario marino al uso convencional por otro lado esta especie de filtro aquí sumidero que veis va a ayudar a filtrar en superficie también se puede utilizar un filtro de mochila con skimmer es decir algo que ayude que aporte algo de filtración extrapeo la mayor filtración la van a realizar en este caso las rocas como suele ser los acuarios marinos y también las macroalgas van a hacer esa función de detoxificación o reducción de elementos perjudiciales del mismo modo que nos sucede en los acuarios plantados ya sea de altos o de bajos requerimientos otro punto a favor como veis y yo que en el mundo del acuario plantado me estoy iniciando me llama mucho la atención la parte de esa disciplina que es el acuario de paisajismo acuático como veis aquí tengo un pequeño jarescrio o paisajismo marino en este caso cosas a favor pues tienes más libertad a la hora de hacer este paisajismo que en el acuario marino convencional al uso evidentemente limitado a las restricciones fundamentales que va a limitar el tema de la circulación del agua para la salubridad del proyecto pero evidentemente te da algo de libertad más que un acuario marino convencional evidentemente tienes menos libertad de hacer paisajismo lo que te dé la gana que un acuario de plantado natural pero bueno todo tiene sus limitaciones y como digo es una transición natural en lo que tenemos que ganar algunas cosas y ceder en otras y evidentemente pues dentro de este proyecto tiene que ir evolucionando ya veremos si todo va bien pues la idea será ampliarlo un día a menos una de 75 litros si fracaso pues evidentemente a ser una cuerda tan pequeño aunque de partida es más complicado pero bueno como hemos dicho no tan difícil como un nano rifle convencional al uso y eso me va a permitir ver cómo va evolucionando este proyecto donde el equilibrio en sí y esto ya más pareciéndonos por ejemplo o asemejando los acuarios de plantados naturales de bajos requerimientos en cuanto tengamos todas las macroalgas empezar a introducir pequeños corales blandos de manera que buscaremos el equilibrio entre lo que producen esos corales blandos y lo que consumen las macroalgas en pro y bienestar de este proyecto otra de las grandes limitaciones que me voy a encontrar en este caso con este proyecto tan chiquitín va a ser a la hora de si queremos introducir seres vivos que no sean corales ni macroalgas sino caracoles, peces, tipos de gobios algunas gambas evidentemente no restringimos muchísimo la elección por el tema de las dimensiones cosa que también iremos estudiando iremos viendo en el canal pero que al igual que pasa en el acuario plantado un nanoacuario nos restringe mucho la selección de especies pues esto va a ser similar y aunque ya digo que hay que hacer estudio previo pero bueno lo iremos viendo en el canal poco a poco así que esta es mi propuesta de proyecto de nano, rifle o acuario marino de macroalgas esta es mi explicación por lo que yo creo que se asemeja o es un paso natural que no me va a costar tanto trabajo aunque evidentemente lleva trabajo y estudio y sacrificio pero no tanto como empezar de cero porque voy a coger muchas de las experiencias como digo con el tema de las macroalgas para aplicarlo de lo que yo sé ya en el tema del acuario plantado otra de las cosas que también tiene que es positiva todas las macroalgas ya las iremos viendo conforme las compremos en diferentes vídeos algunas tienen más limitación de luz otras de circulación al igual que sucede con los acuarios plantados de alto requerimiento por ejemplo no colocamos anubias y ciertos mugos a la luz las plantas de crecimiento más lento las ponemos un poco protegidas pues aquí haremos algo similar habrá macroalgas que necesiten mucha luz y otras que necesiten menos y iremos buscando su situación en este hardscape que aunque al final quede tapado como hace poco me decís en el acuario de 500 litros es una lástima que tape hardscape pero bueno ya veremos la evolución lógica cómo va y si se termina tapando todo el hardscape por esas macroalgas y algún corral blando eso es que habremos tenido éxito en ese proyecto y en ese caso pues no me preocupará realmente dicho todo esto esta es mi propuesta de proyecto espero que os haya gustado que alguno os anime algún día a empezar conmigo este proyecto poquito a poquito de cero ya sabéis si es así dejar vuestros me gustas vuestros comentarios compartir el vídeo ya sabéis que suelo decir que no hay su obligación de suscribirse que la betezca más que bienvenido pero en realidad hoy sí os invito a suscribiros para no perderos nada de lo que va a pasar aquí en adelante en el canal y ya sabéis que aquí os digo que siempre lo importante es mejorar en el tema del acuario plantado y a partir de ahora en algo más como es el tema del acuario de macroalgas nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos